Hola amigos saxofonistas del mundo, hoy les voy a enseñar a tocar sin leer partituras ¿Cómo vamos a hacer? Con mi nuevo sistema de números, un nuevo método numérico musical solamente vamos a tocar con números, leer números, algo muy fácil que tocan alumnos en la primera clase, digamos, de saxofón ya están tocando ellos su saxo es un método, un recurso motivador, los hace tocar al instante y los alumnos se van contentos, la gente que tenía guardado el saxofón porque no sabía leer partituras, los saca de nuevo y pueden tocar Bueno, ahora les voy a enseñar, vamos a tocar solamente con 7 números que los voy a escribir perfectamente, están adaptados a sus dedos cuando tomamos el saxofón hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¿Cuál va a ser el séptimo número? 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0 El 0 era el 2, ahora se va a llamar 0 y 0 sostenido sería sin tocar nada Bien, eso es todo, ahora cuando leen números solamente tienen que tocar las llaves ir tapando o destapando de acuerdo a la llave que se les vaya presentando Muy bien, cuando sea azul el color de los números van a tocar con el portavoz Nada más Entonces vamos a repasar, tenemos 7 números 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Y los sostenidos van a ser, el sostenido del 6 va a ser este 5 no tiene sostenido, 4, 4 sostenido Apretando las 3 de arriba más este Pasamos al 3, el 3 sostenido El 2, el 2 más esta llave Esta, esta, es el 2 sostenido El 1 no tiene sostenido Pasamos al 0 y el 0 sostenido Muy bien, ahora vamos a tocar Ahora yo les voy a poner aquí Un poquito de la partitura de How Deep Is Your Love No sé inglés, pero bueno, sepan entender Que es un tema muy famoso de los VGC Entonces tenemos, si vemos acá, tenemos 3 negro, 0 negro, 6, 5 Acá yo puse algo como referencia Para que vean cuál dura más o cuál dura menos Y ahí aprovechan para respirar Y para que sea más larga la nota El guión bajo, el guión bajo alarga la duración de las notas Entonces vamos a tocar las 4 primeras notas Sería 3 negra 3 negro, 0, 6 con portavoz porque es azul Y 5, ¿sí? Y el 5 lo hacemos más largo Voy a tocar Es el comienzo de How Deep Is Your Love Ahora vamos a tocar las 3 notas que siguen Tenemos un 5 azul Un 0 negro Y un 6 azul, ¿sí? El 6 tiene un guión bajo Así que dura más, ¿sí? Ahora viene un 5 azul y un 0 negro Un 0 natural, ¿sí? Que es negro y tiene guión bajo Ahora viene el 0 sostenido Que era sin nada, ¿se acuerdan? Sin nada, sin tocar nada Sin tocar nada suele ser 0 sostenido 6, 5 y 4 con guión bajo 6, 5, 4 está con azul, ¿sí? Después tenemos 2, 4 Un 6 y un 5 con guión bajo 4, 6 azul con guión bajo 5, 4, 3 El 3 con guión bajo Después tenemos todos azules Las 5 notas 3, 3, 5, 3, 2 Con portavoz, ¿sí? Porque están azules 3 y 5 con guión bajo Azules 0 con guión bajo Y 0 con guión bajo Los dos negros 6, 5, 4 con guión bajo Y termina en un 4 En un 4 Ahí está el 4 azul, ¿sí? Bueno, ahora lo voy a tocar El corrido para que vean Entonces Los guión bajo Tienen más duración que otros Y Este Los azules En el azul se pone el portavoz El octavador Voy a tocar Estos dos renglones Así bueno vieron que es muy fácil es muy fácil trae este método 3 21 canciones de esta manera de la manera más fácil para que ustedes lo toquen al instante sin saber leer música sí sin saber leer las notas en el pentagrama esto es muy fácil sólo con números 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 1 0 y los sostenidos que están la mayoría están al lado se espero que les guste sí y me siguen en mis redes sociales clase de saxo tucumán en facebook instagram soy show de saxo tucumán y mi canal de youtube que recién estoy subiendo de a poco vídeos es carlos maría ortiz y amigos les dejo un abrazo un saludo musical desde argentina espero que les guste practiquen si iban a ver que tocan al instante sí nos vemos en la próxima